Iremos a Nueva Orleans, la capital de la fiesta de los Estados Unidos. Hogar de la calle donde todos pueden orinar. ¿Y saben qué más? Repartiremos muchos cullares de cuentas. Todos sabemos lo que sucede aquí. Está implícito, pero todos sabemos lo que está pasando en esta nubecilla. Los niños no saben, pero nosotros sí.